Julia, yo vine a ver si usted sabe dónde hay un pintor bueno. Sí, yo conozco uno. Ese es el mejor. Mire, fue él que me pintó aquí. Pues hágame el favor y mándemelo a la casa que yo lo necesito. Ah, sí, yo se lo mando. Usted no se va a arrepentir. Yo espero porque casi nadie es responsable. No, ese que yo le digo, se pasa de responsable. Ah, pues está bien. Dígale que vaya a mi casa hoy mismo. Araceli, encontré un pintor ya. Pero un pintor bueno y responsable. Usted lo consiguió, ¿verdad? Fue Julia que me lo recomendó. Bueno. Que pintó en su casa. Ojalá y sea bueno, de verdad. Ah, pues tú crees que fue como tonito, que le puso cinco tonos diferentes. Mira que embarre. Sí, porque eso fue una loquera que hicieron aquí, pues yo no entiendo. No, pero la casa de ella quedó, mira, lindísima. Bueno, pues ojalá y se la ponga linda porque ve, eso, ¿quién puede estar aquí con esa casa? No, muchacha seria, ella me lo recomendó. Está bien, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con la televisión? Pasa, ven, para llevarle a arreglar. Porque eso nada más le hace falta una limpiecita y un tornillito porque aquí se le mueve algo. Ah, televisión yo creo que vamos a tener que comprar una nueva mejor. Ah, y tú sabes lo que cuesta una televisión nueva. Pero eso tiene un viaje de problemas. Bueno, se arregla. Pues está bien, usted la lleva y llévala a un lugar que sea bueno porque lamentablemente, que no sea como tonito, no hay que arreglar la televisión. ¿Tonito es técnico? ¿Tonito es lo que es pintor? Pero por si acaso. Tú siempre estás. Y hay dinero para arreglarla, tú tienes. No, pero todavía déjalo ahí porque yo no sé lo que el técnico me va a quitar. Ah, pues está bien. Claro, porque si atreves usted a pagar alante. Héctor. Hola, Julia, ¿y usted? Bien, ¿y tú? Estamos bien, gracias a Dios. Mira, Héctor, te conseguí un trabajito. Ay, ¿de qué se trata? De lo que tú sabes de pintura. Oh. Sí, es donde una amiga mía. Yo te recomendé a ti porque ella fue a preguntarme que si yo conocía a uno. Y te recomendé. Ah, no, pues muchas gracias porque me hace falta un trabajito ahora mismo. Pero yo lo hice porque tú eres responsable, no me quedé mal, ¿oíste? Venga acá, Julia, ¿y cuándo yo le he quedado mal a usted? No, pues si acaso porque siempre hay una primera vez. No, yo no me voy a quedar mal. Ajá. Menos a usted. Ella se llama Guillermina. Yo le dije que tú ibas para allá a tratarlo. Ah, ¿dónde Guillermina? Ah, pues yo voy para allá. Sí, ella vive cerca de mi casa. ¿Tú sabes quién es? Sí, sí. Sí. Ah, no, pues muchas gracias. Yo voy para allá de una vez. Sí, ve de una vez donde ella y así tú tratas con ella. Tú sabes, trátamela bien esa mujer. Claro, claro. Pómele precios cómodos. No, si es por el día de usted, usted sabe que yo no le voy a cobrar mucho, ¿no? Sí, porque si tuviera dinero también no fuera nada, pero ella la pobre trabajando. Sí, sí. ¿Y ella está allá en la casa? Sí, ella está allá. ¿Usted cree? Claro, esa mujer no sale de ahí. Ah, no, porque yo quiero ir de una vez, porque aquí yo no tengo nada. Mira, a mí me falta una pintura para terminar esto aquí. Tú pareces que... Ah, no, esa no es de la mía, Ana. Yo te iba a decir algo si era de la mía. No, no es de la tuya, no. Esa es la mala costumbre también que tienen los pintores, que las que sobras la llevan para su casa para pintar y allá en su casa. Yo le voy a decir la verdad. Yo la tomé de otro trabajo, por no de suya. Yo sé que sí, pero quedó como poca. Vaya a ver si usted la termina, porque eso se ve como raro. Eso es lo que le digo, que necesito un trabajo, porque... ¿Con qué la compro, la pintura? Y le iba a decir que agrandó su casa, que bueno. Sí. Estamos trabajando para eso, ¿eh? Sí, y la cama cabe bien ya. Sí, ya cabe bien. Qué bueno. Pues nada, tú vayas donde ella y mina. Voy para allá de una vez. Vámonos, vámonos. Ya te sabes. ¿Quién fue que hizo este café? Está bueno. No es malo que está. ¿Está malo? Sí. Ah, esa fue la hija mía. Entonces, hábleme de aquí, de la casa. Yo lo mandé a buscar a usted porque, mire, Tonito me pintó eso y mire que embarré. Que se la pintó. Y adivine cuánto me quitó. ¿Cuánto? 10 mil pesos. ¿10 mil pesos por ese reguero? Ese embarré, mire. No se sabe cuánto tono le puso. Santísimo. Ya usted sabe. Pues mire, yo le voy a cobrar 10 mil pesos de la mano de obra. Solamente de la mano de obra, usted sabe. ¿De la mano de obra? Usted sabe que yo te voy a trabajar con una gente que sabe de esto, ¿eh? Pero la casa tiene dos habitaciones, tiene un baño, la galería y la cocina también. Sí, por eso mismo, 10 mil pesos yo le voy a cobrar. ¿Y usted es responsable? Mire, yo soy el hombre más responsable que hay por aquí. ¿Usted está seguro que usted no me va a dejar el trabajo botado como hizo Tonito? ¿Y quién fue que me recomendó? Por eso yo fui a donde ella. Ah, pues entonces. Porque yo vi cómo quedó la de ella. Nítida quedó esa casa. Porque, ¿tú sabes lo que me hizo Tonito? Él estaba pintándome. Dije que se le presentó una emergencia. Cuando lo llamo, la capital estaba. Él siempre hace eso. Pero que yo no sabía que ella era así. Es que tiene una mujer para allá, ¿eh? Pero aunque tenga una mujer para allá, pero no puede ser tan irresponsable. Por eso mismo, que se va para allá, gata el dinero. Y lo que hiciera es que lo haga bien, porque imagínate. Bueno, esta casa está fea, sí. Fea, ¿no? Fea estoy yo. Eso es considerando la que yo estoy. Pues que vea. Sí, pero yo le voy a dar los 10 mil pesos. ¿Cuándo vamos a comenzar? Mañana, si usted quiere. ¿Usted está seguro que va a empezar mañana mismo? De una vez. Que no tenga yo que llamarlo. ¿Usted tiene que darme un adelanto así para la pintura? ¿Usted sabe que tengo que comprarla? No, porque yo sé que eso siempre hay que dar un adelanto. Porque es raro el que trabaje, que no haya tomado un adelanto. Pero usted que me quede bien. Julia, yo vengo porque mi madre me mandó el muchacho que tú le recomendaste para la casa. O sea, para pintarla. No, fue. ¿Que no? No, él no llegó. ¿Él quedó de ahí hoy? Sí. Ah, pero está raro eso, porque es muy puntual. Pues él no llegó. Oh, pues tal vez se le presentó algo, digo yo. Porque él aquí, mira, me dijo, vengo mañana y de una vez vino. Pues a lo mejor, pero no ha llamado, no le puso ni un mensaje diciéndole que no podía, nada. Qué raro. Pero si él no fue en la mañana, puede que vayan a tarde o mañana temprano. Por la hora que es, yo no creo que llegue hoy, ¿no? Y yo que le dije a Guillemina que lo buscara a él. Pero dile a Guillemina que no se desesperen, que él quizá va ahorita a matar a él. Pero tú lo conoces bien, ese muchacho. Sí. Y Guillemina le dio dinero al arte. Eso te iba yo a decir, que ella le dio el dinero de la pintura. Ah, no, pero sí, eso siempre se le da. Yo también se lo di lo de la pintura al arte. Pero mira, dile a Guillemina que aparte de eso no le dé más nada hasta que no termine el trabajo. Tú sabes que nosotros, bueno, a mami lo llamo por, tú se lo recomendaste que es un buen muchacho, pero yo veo que está quedando mal ya. Sí, no te preocupes, yo confío en él al cien por ciento. Cualquier cosa, yo me hago responsable de lo que pase. Dile a Guillemina que yo me hago responsable. Está bien, mira lo que le traje a mi sobrino tuyo. Ay, gracia. Mira, para que aprenda a cocinar. Sí. ¿Sabes que él quiere ser chef? Sí. Ese es su sueño. Sí. Fue gracia. Pues sí, me voy a ir de una vez para decirle a May porque ella está desesperada. Dile que lo espere, que ahí va. Está bien, no va muy gracia y disculpa, tú sabes, no hay problema. Usted sí está bien ahí. ¿Quiere? No. Yo andaba con de Julia y ella me dijo que lo espere, que él posiblemente puede venir en la tarde. ¿Tú crees? ¿Te dijo así? Sí, hasta me dijo que por el dinero no se preocupe, que si él queda mal, ella se lo va a dar. Ah, pues ve, el muchacho es responsable. Porque yo no quiero que me haga como Maybin, tú sabes lo que hizo Maybin, que comenzó una cosa y no la terminó. Bueno, usted tiene que pensar bien antes de buscar a la gente entonces, porque imagínese. Lo que pasa es que Maybin toma un trabajo ahora y ahorita otra gente le habla de otro trabajo y deja tirado el que está haciendo para tomar el otro. Pero ya yo veo que este no va a ser así, ¿no? Pues ojalá y venga, yo no le tengo mucha fe, ¿no? ¿Y por qué no? No sé. Pero si ella dijo que venía. Además yo lo que le di fue nada más el dinero de la pintura. Casi nada. Ah, digo tú. Bueno, son su dinero, son ustedes que lo piden. Ese muchacho es serio. Si cuando él llegue me pinta por lo menos una habitación, llega un avance. Usted lo aclara con él y le dice que avance lo más que pueda porque... Pero tú dejas de estar con ese afán. Él no ha comenzado para tú estar desconfiando que él no va a terminar. Bueno, usted es la que sabe. Yo porque usted quería tener su casa bonita lo más rápido posible. Y la voy a tener. Y ahora otra cosa. ¿Cuál es el afán? ¿Eres tú que va a pagar? Ay, pero escúchame. No, porque tú tienes un afán. Ni yo que soy la dueña y soy la que voy a pagar. Sí, pero no era para que me hablan así tampoco. Él viene aunque sea en la tarde. Bueno, pues ojalá y venga entonces. Si Julia dijo que venía y que ella era responsable es por el que viene. Julia no habla caballar. Está bien. Ya déjame saborear mi manguito. Es bastante bueno estar. Guillermina. Guillermina. Bueno, vieja. Lo que pasa es que allá en la ferretería la tenían afuera. Sí. ¿Y por dónde vamos a comenzar? Por la habitación. Por la del frente. Una cosa. Yo no le voy a dar dinero al anteno. Hasta que usted no me termine. No le voy a dar un solo peso. Bueno, Guillermina. Cuando yo te mire la habitación. Yo voy a hablar con usted ahorita de eso. Porque usted sabe que yo tengo niños chiquitos. Bueno, pues dele que ahorita hablamos. Y otra cosa. Tenga cuenta. Si se cae pintando arriba. Usted se va a agarrar de la brocha. Pues si se cae usted oye. ¿Cómo así de la brocha? Ajá. Yo sé lo que le digo. Usted se agarra de la brocha para que no se caiga. Es que yo no me voy a caer porque yo tengo experiencia en esto. Bueno, pues dele para allá entonces. Ya te sabe. Está bien. Pues entre. Pero vamos a hablar de dinero ahorita. Porque es que... Usted me termina y hablamos de dinero. Este celular dañado tengo yo. Desde que usted termine hablamos de dinero. Pues vamos a darle. Venga, entre para acá. Mami, acabé de hablar con el pintor. Y me dijo que no va a poder seguir pintando porque 10 mil pesos no le dan. ¿Qué es lo que tú me dices? Lo que usted está escuchando. Pero él nada más pintó las dos habitaciones y el baño. Él me dijo eso, que 10 mil pesos no le dieron para seguir pintando. Pero que ellos quedamos de acuerdo en ese precio. Yo no tengo la culpa de eso. Ese hombre como loco. Yo se lo dije a usted. No, porque entramos a la habitación y él me convenció. Pero yo no sé ni cómo yo me dejé convencer de una mujer tan viva como yo. Pero la única culpable de eso es Julia. Ella me lo recomendó. A ella que usted se lo va a agradecer eso. Pero yo no entiendo. Porque si nosotros tratamos ese trabajo. Si él me hubiese pedido más y yo se lo doy. Yo no tengo culpa de que él me haya engañado. Pero él me dijo 10 mil pesos y eso le di. Pues ahí perdió usted. Solamente le pintó adentro. Dos habitaciones y ya. Y para seguir, para continuar pintando, va a tener que buscar más dinero. Y eso que yo le pagué completo. Le di lo de la pintura y también lo de la mano de obra. No, pero yo voy a hablar con Julia. Porque ella dijo que cualquier cosa ella era responsable. Pues dígaselo, porque ella es la culpable por estarle recomendando gente a usted. Nada más no era Tonito. Mira este también lo que hizo. Ni Maybin, porque ahora se han casado con Maybin y con Tonito. Pero mira este lo que hizo. Yo voy a hablar con Julia. Mira ahora, mimito, ni voy a hablar más nada. Yo voy a hablar con Julia ahora mismo. Sí, vaya. Sí. Doña Julia. ¿Cómo está usted? Bien, vecina. ¿Y usted? Yo no estoy bien, no. ¿Qué le pasó? El pintor que usted me recomendó que me quedó mal. ¿Que le quedó mal? Pues claro que sí. Ay, ay, ay. Qué mala suerte tuvo usted entonces. Mira, nada más me pintó dos habitaciones. Y me dejó el trabajo ahí botado. Oye, pues yo no sabía que ella era así, ¿no? Y le pagué todo su dinero. Ese fue el problema suyo, que usted se puso a pagarle adelante. Él me convenció. Sí, pero usted no debió, Julia. Usted debió de darle por lo menos la mitad entonces. Bueno, yo no tengo que ver con eso. ¿Usted me resuelve o me resuelve? ¿Cómo yo? No, yo. ¿Y qué culpa tengo yo en eso? ¿Quién fue el que lo recomendó? Yo, pero pues que usted vino aquí y me preguntó si yo sabía de un pintor. ¿Quién fue el que dijo que era serio y responsable? Yo también. Pues entonces, usted me va a buscar todo mi dinero. Yo le di 10 mil pesos, más 7 mil para la pintura. ¿17 mil pesos? 17 mil pesos, así como usted lo está escuchando. Bueno, pues va a estar difícil la cosa, porque yo lo que yo me gano son 3 mil pesos en una semana. Problema suyo. Mira, ve donde usted lo va a tomar y prestado, pero yo quiero mi dinero. Todo, una encima de otra. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él fue a la casa y no terminó de pintarle. Él me pintó, como le estoy diciendo, dos habitaciones. Y ni a mí me llamó, ni me dio la cara. Él llamó a la hija mía, que no volvía, porque eso era poco dinero. Pero ellos tratamos así, ¿fue? Está muy mal de su parte, porque si usted trata una cosa con una gente, no puede venir a cobrarle más. Bueno, pues el problema suyo es que usted es la que va a tener que dar la cara por él. Guille y Mina, pero también considéreme. ¿Cómo? ¿Y a mí quién me consideró? Yo voy a tener que buscar todo ese dinero. Todo ese dinero, así como lo está escuchando. Pues andáis recomendando gente. Sigue recomendando gente, porque así usted vio lo que le pasó con el otro, que ya ni hay nombre, lo voy a mencionar. Pues yo se lo voy a buscar, porque yo sí soy una mujer irresponsable. Ah, porque bueno, porque yo sí lo necesito, porque tengo que buscar quién me resuelve el tollo que ahí dejó. Está bien, Guille y Mina, yo desde que lo tenga en mano se lo llevo a su casa. Sí, pero en esta misma semana, o si no, ¿usted sabe dónde vamos a parar? A la justicia. No, no, yo no quiero problema, nada, yo se lo llevo. Héctor, a usted lo andaba yo buscando. Dígame, Julia, ¿qué pasa? Yo me puse a recomendarlo y vea lo mal que usted me quedó. ¿A usted yo le quedé mal? Ah, Guille y Mina, pero lo mismo, porque fui yo el que lo recomendé. Pero usted no tiene que ver con eso. Pero a mí está bueno que me pase. ¿Usted sabe ahora cuánto tengo yo que buscar? 17 mil pesos. Ay, ¿por qué usted tiene que buscar dinero? Porque la responsabilidad era mía. Suya, no, no era suya. Yo pedí 17, pero usted pedió más que yo. Yo no he perdido nada. Usted sí perdió, ¿usted sabe por qué? Porque así como yo lo recomendé, yo puedo decirle a la gente que no lo busquen para que usted pierda, pierda su negocio, pierda su trabajo y pierda el dinero que le van a dar. Yo no pierdo, yo tengo mi gente. ¿Usted tiene su gente? Claro. Ah, qué bueno. ¿Quedando mal, usted tiene su gente? Esa mujer es demasiada viva. Ella no es viva. Si ustedes trataron por un dinero, usted tenía que hacerle trabajo, aunque usted pidiera, usted tenía que ser responsable. Bueno, esas cosas entre ella y yo. Es que no es eso. Es que ahí también estaba yo. Yo fui a su casa y le dije que usted tenía que ser responsable, que fui yo quien lo recomendé. Entonces, la que quedó mal fui yo, porque yo me hice responsable a ese negocio. Bueno, yo no tengo que ver con eso. Está bien, usted no tiene que ver con eso. Yo se lo voy a dar, los 17 mil pesos. Pero yo me voy a encargar de que todo el mundo sepa lo irresponsable que es usted, para que nadie lo busque a usted. Bueno, yo tengo mi gente, como le dije. Ah, usted tiene su gente, pues está bien. Eso me pasa a mí, pero andas recomendando gente. Pero eso sí, que es la última vez que recomiendo. Eso no se puede, andas recomendando gente, porque usted no sabe cómo le va a quedar ahí el otro.